¡Somos una mujer de la Sala! Esta ONG, cuyo fin es reunir a niños venezolanos con sus padres en Perú, realizará próximamente un evento a fin de recaudar fondos para esta causa. El día 9 de diciembre tenemos un gran concierto en el Estadio de Fútbol de la Universidad San Marcos. Comienza a las 6 de la tarde. Vamos a tener orquesta de salsa, de merengue y para los venezolanos, grupos venidos en nuestro país de gaitas, gaiteros de verdad. Y toda esta actividad es profundo para el programa Una Luz de Esperanza. Es por eso que esta cita a la cual estamos invitando el 9, sábado 9 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, en donde parte de la taquilla de esta actividad va a ser destinada al programa Una Luz de Esperanza, en donde incluso se va a rifar un auto cero kilómetros, pasajes, boletos aéreos y teléfonos celulares, es una forma de apoyar a esta iniciativa que busca reencontrar a niños venezolanos con sus padres acá en el Perú. Además, el presidente de Una Luz de Esperanza dio a conocer cifras alarmantes acerca de la situación en la que se encuentran millones de niños en Venezuela. El 68% de la población infantil venezolana ya está desnutrida. El 13% de la población infantil venezolana sufre de desnutrición aguda, ya casi al borde de una verdadera tragedia en nuestro país. Pero tal como lo afirmó recientemente la organización Cáritas, 300.000 niños venezolanos, en este momento están en grave riesgo de perder la vida por no tener comida y por estar realmente en una situación deplorable en cuanto a sus niveles de nutrición. Asimismo, el jefe de este proyecto señaló que los primeros niños en arribar a nuestro país serán aquellos cuyos casos sean más delicados. Los primeros niños que están llegando son los que tienen más tiempo de separación con sus padres. Hay casos en donde hasta dos años tienen sin ver a sus hijos. Hay padres que no conocen a sus hijos, porque cuando salieron de Venezuela, la esposa quedó embarazada en el país, dieron a luz y ya tienen un año fuera del territorio nacional, o sea que tienen un año el bebé y no lo conocen aún. Más aún con la gravísima presión que se desprende del hecho de que sepan que no tienen que comer, que no tienen medicina. Obviamente que estos casos están siendo priorizados, como también el caso de niños que tienen algún tipo de dolencia, alguna enfermedad, como el caso de los niños que ya tienen toda su documentación en regla para poder salir. En definitiva, lo que estamos buscando es de unir familias, de unir corazones, de enviar un claro mensaje de amor, de paz. Cabe indicar que este proyecto pretende traer 250 niños venezolanos al Perú en dos vuelos programados para el 15 y 20 de diciembre. Karen Santillán, Noticias en Digital. Bienvenidos queridos amigos, me encuentro al sur de Lima en este super proyecto La Alborada de Asia de Los Portales. Estoy con Carlos Guzmán que nos va a contar todo acerca del proyecto. Carlos, ¿cómo estás? Sandra, feliz de tenerte acá y un placer poder saludar a todos los amigos que nos están viendo. Grandes novedades, estamos en la cuarta etapa de este extraordinario proyecto, La Alborada de Asia. Un lugar ideal para que la familia pueda vivir. Cuenta con todo lo que la familia necesita para vivir feliz. Pórtico de ingreso, parque con juegos para niños, mini gimnasio, ciclovía y lo más importante para todos nuestros amigos, subtítulo de propiedad. Todos nuestros lotes salen con subtítulo de propiedad. Perfecto Carlos, qué gran noticia. Ahora hablemos de algo muy importante que es la ubicación. Estamos en un lugar increíble. Estamos a la altura del kilómetro 104 de la Panamericana Sur. A un paso del Boulevard de Asia, a un paso de las playas. Sabemos perfectamente que la ciudad de Lima está creciendo hacia el sur. Este es un lugar con un potencial de revalorización increíble. Es decir, todos los clientes que compren su lote acá hacen una extraordinaria inversión. Y lo más importante para comentarles es que todavía nos contamos con precios de preventa. Carlos, hablemos de los precios. Hay precios de preventa y además facilidades de pago. Este es el mejor momento, Sandra. Preventa es el mejor momento para que los amigos puedan acceder a su lote. Tenemos lotes por pago al contado desde los 15.900 dólares. Y a los amigos que nos están viendo, quieran comprar con crédito, los portales ofrecen crédito directo a sola firma con cuotas desde los 196 dólares. Les damos hasta 72 meses para poder pagar. Solo se necesita su DNI y 50 soles para poder separar su lote. Increíble la oportunidad que se nos presenta. Súper buenos precios. Carlos, hablemos de la sala de ventas, dónde nos pueden ubicar. Invitemos a nuestros amigos. Nuestra sala de ventas está en el kilómetro 104 de la Panamericana Sur. Atendemos todos los días, de lunes a domingo, incluidos los feriados. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 6 y 30 de la tarde. Maravilloso, Carlos. Muchísimas gracias. Ya saben, queridos amigos, no pierdan esa gran oportunidad. Finalmente podrían ser los dueños de un lote aquí en este gran proyecto, la Alborada de Asia de Los Portales. Imagínate un lote. Con título de propiedad. Un lote al que puedas llamar tuyo. ¿Quién no sueña con eso? Yo sueño con eso. ¿Y cómo lograrlo? Con los portales. ¿Y qué se necesita? Solo tu firma y punto. Un lote. Un lote que puedas pagar en cómodas cuotas. ¿Qué tan cómodas? Más cómodas que este sofá. Y el financiamiento es directamente con los portales. Sí, porque no hay mejor inversión que a un lote. Un lote que puedas llamar tuyo. Apúrate, no te quedes sin tu lote. Visita nuestra sala de ventas y cumple tu sueño hoy.